Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver cómo poder realizar esta función en nuestras fotografías del desenfoque del fondo. Esto lo podemos hacer con muchísimas aplicaciones, pero lo que podemos hacer ahora es ese mismo efecto del desenfoque, pero desde nuestra aplicación Google Fotos. Así es, desde esta increíble aplicación que todos tenemos en nuestro celular, podemos seleccionar la fotografía que nos guste y simplemente con un par de clics aplicar un desenfoque del fondo y queda bastante, bastante genial. Lo único que tenemos que hacer es entrar en Google Fotos y seleccionar la foto que más nos guste de todas las que tenemos. Yo ya tengo seleccionada la foto que voy a utilizar. Para esto voy a mover el teléfono para que se vea un poquito mejor cómo queda el efecto. Aquí está la foto que voy a utilizar. Lo único que voy a hacer es darle aquí en el botoncito que tenemos aquí que dice opciones de editar. Le voy a dar en editar y en el momento que me manda a la opción de editar, aquí me va a mostrar diferentes opciones, pero también aquí abajito donde dice sugerencias, aparece recortar, aparece herramientas, ajustar, etc. Lo que yo voy a hacer es presionar el apartado que dice herramientas. Ya que seleccioné el apartado de herramientas, lo único que voy a buscar es este apartado que dice desenfoque. Lo vamos a presionar y automáticamente no tengo que hacer nada. Automáticamente, si nos damos cuenta, el fondo que son esos árboles, automáticamente se desenfocaron. Si yo presiono la foto, me la va a mostrar original, me la muestra como está normal sin aplicar el desenfoque. Si yo lo suelto, aplique el desenfoque, pero algo que me gustó mucho es que me permite colocar el nivel de desenfoque. Vamos a colocarlo nuevamente así y voy a aplicar todo el desenfoque que se pueda. En este caso nos vamos a ir hasta 100. Y si nos damos cuenta, obviamente ya el desenfoque quedó mucho mejor aplicado. Yo presiono la foto, me la muestra originalmente y si lo suelto, me la va a mostrar automáticamente con el desenfoque. Yo le voy a dar en listo y le voy a dar en guardar una copia. Desde aquí la puedo compartir o simplemente quedarme con la copia que ya guardé. Le voy a dar compartir y la voy a enviar a través de WhatsApp. Ahora para hacer un segundo ejemplo, elegí otra foto. Esta es otra foto que me gusta y que vamos a hacer el mismo ejemplo. Simplemente elijo la foto, le doy en editar y en editar aquí abajo voy a buscar el apartado de herramientas y selecciono el desenfoque. Lo voy a presionar y automáticamente hizo el desenfoque. No tuve que hacer nada, lo presiono, me muestra la foto original y lo suelto y automáticamente aplica el desenfoque. Pero lo voy a poner al 100, que es como se ve mejor el desenfoque del fondo. Si nos damos cuenta, está respetando obviamente a mí, pero también en mi mano que tengo aquí un pan. Lo está respetando, se ve sin desenfoque y si lo presiono se va a mostrar completamente la foto original y lo suelto y se muestra con el desenfoque al 100. Así es como me gusta, le doy en listo y aquí yo decido guardar una copia o simplemente compartirlo a través de WhatsApp o de cualquier medio que yo quiera. De verdad una función integrada ya en Google Fotos que está bastante increíble para aplicar este efecto de desenfoque en nuestras fotos.